rambiutita oz que nos trae por acá la tienda de créditos no me interesa lo que me interesa es este quiero tener operaciones especiales 3 en static electricity 2 2 2 2 La verdad es que no me interesaba Para nada No tiene ganas No tiene ganas de dármelo No tiene ganas de dármelo Madre de mi vida Qué mierda de caja No tiene ganas de dármelo No tiene ganas de dármelo